Ese fue un abuso de autoridad. Así es que yo pido justicia para esas cuatro personas. Justicia es lo que pide la madre de la salvadoreña que perdió la vida el pasado sábado tras ser sometida por policías en Tulum, Quintana Roo, en el Caribe Mexicano. Los agentes aprehendieron a la mujer con un exceso de fuerza tal que le causaron fracturas en la columna vertebral hasta matarla. Así lo confirmó la Fiscalía General de ese país. En uno de los videos difundidos a través de redes sociales, a la mujer identificada como Victoria Salazar Arriaza se le escucha gritar y quejarse mientras uno de los agentes tiene su rodilla sobre ella. En otro video, la víctima ya se encuentra inmovilizada, aparentemente sin vida. Después de darse a conocer las grabaciones, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que cuatro policías fueron separados de sus cargos y están siendo procesados por el delito de feminicidio tras el uso excesivo de la fuerza, mientras se continúa con las investigaciones. En El Salvador se pide justicia para Salazar. El hecho fue condenado por el presidente Nayib Bukele, quien expresó a través de su cuenta de Twitter que confía en el trabajo que realizarán las autoridades mexicanas en este caso. La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil Tinoco, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y algunas legisladoras también expresaron su indignación. El gobierno además ha prometido encargarse de la manutención y estudios de las dos hijas que deja la víctima. Activistas, ciudadanos y funcionarios mexicanos también se pronunciaron. El mandatario del país azteca describió el hecho como un brutal asesinato y dijo que todo el peso de la ley caerá sobre los responsables. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.